Cañiz aprobó ayer en pleno el pago de 114 facturas a proveedores por valor de 155.000 euros. Lo hizo con la abstención del PAR y el PSOE y el voto en contra de Izquierda Unida. La otra cara de la moneda fueron otras cuatro facturas por valor de 30.700 euros a las que la oposición no dio el visto bueno pues solicitaron el voto por separado de cada uno de los cuatro recibos. La factura más polémica fue la de unas obras del camping por valor de 24.000 euros y que fueron realizadas en 2006 y por ello el ayuntamiento no está obligado a pagarlas pues ya han prescrito. Un poco la explicación que he dado es esa no es decir las facturas que se han aprobado llevan reparos y dentro de esos reparos una de las cosas por las que principalmente nos hemos abstenido es por eso no es decir no son facturas que han seguido un procedimiento normal en el ayuntamiento. También es verdad que muchas el 80% de esas facturas se pueden haber aprobado en enero o sea se puede haber pagado los proveedores en enero pues un poco esa sensación de 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 victimismo no de no he tenido reparos no en el pleno pasado nos dijo que no había facturas del 13 y de buenas a primeras aparecen pues bueno 145 mil euros de facturas pendientes por lo tanto pues bueno los procedimientos y la gestión municipal deja mucho que desear en este en este gobierno del Partido Popular. Nuestra nuestro voto en contra en la otra era claro no entendemos por qué se mide con diferente rasero porque para unas facturas si se pueden separar se pueden votar factura factura y en otras facturas se tiene que votar en bloque entendemos que el ayuntamiento tiene que ejercer su labor rigurosa de control es decir no el ayuntamiento es dinero de todos y por lo tanto tenemos que tener un control exhaustivo sobre qué se paga y cómo se paga entonces eso de votarlas en bloque pues tampoco lo entendemos. El Partido Popular sabía que si las votaba por individual tenía tres facturas apoyadas o sea tres facturas que se estaban aprobando de cuatro y por lo tanto pues bueno nos hemos quedado ahí un poco con esa sensación de que como digo no se mide con el mismo rasero algunas y se separan y otras no. La extensión de una viene motivado porque nosotros entendemos que los proveedores tienen que cobrar son facturas del 2013 y estamos ya en junio del 14 los proveedores no tienen ninguna culpa de que el personal del ayuntamiento tanto técnico como político pues decirán encargarán obras sin tener presupuesto y no son culpables y en cuanto al tema de inversiones pues hombre entendemos que hay una factura sobre todo que bueno en ningún momento el equipo de gobierno yo denuncio que ha intentado aclarar porque hasta que ayer no hicimos gestiones personales el equipo de gobierno se ha limitado a decir que había que la obra estaba hecha y tenía que cobrar y hombre una obra hecha en el 2006 facturada en el 12 yo creo que alguna explicación se requiere y el equipo de gobierno no lo ha hecho en las comisiones su única palabra era decir que el proveedor tenía que cobrar sí o sí bueno pues ante esa situación nosotros no podemos apoyar una obra que ha prescrito y es el informe que ha dicho la interventora por un lado facturas de unas inversiones que algunas han prescrito directamente son verdaderas chapufas a las que ahora se les quiere estar dando una especie de baño purificador para pasarlas y cobrarlas algunas incluso con informes de intervención negativos en el sentido que han prescrito y todas ellas fruto de una voluntad política es decir no había ninguna urgencia que justificara en su momento la ejecución de esas actuaciones de esas inversiones o de esos gastos por tanto no responden al criterio de un reconocimiento extrajudicial de crédito sino que el equipo de gobierno pretende que se dé por bueno lo que ha sido su chapufa constante en la gestión presupuestaria de facturas por su parte el alcalde juan carlos gracia defendió que con el pago de todas las facturas que se llevaron a pleno prácticamente se habría liquidado los ejercicios anteriores al año 2014 es decir estaríamos pagando prácticamente año 2014 a 60 días algo algunas facturas que que pueden llegar a algún reparo pero facturas anteriores prácticamente la deuda estaría liquidada como digo tres millones 700 mil euros a proveedores y un millón trescientos mil más de un presupuesto desajustado del año 2011 en el que faltaban según intervención un millón trescientos millones de ingresos y que iban a generar evidentemente un millón trescientos millones más de deuda o de facturas a proveedores todos los grupos estuvieron de acuerdo en la aprobación de la ordenanza reguladora de locales de ocio en la que se lleva trabajando un año esta norma se pondrá en marcha en julio los vecinos tienen ahora un mes para presentar alegaciones